En el cielo de Oaxaca hay un pequeño rincón San Cristóbal, Xuchis, Plahuaca, tierra de mi corazón Ahí floreció mi vida, ahí floreció la ilusión En una choza chiquita con mi santa madrecita Que me dio todo su amor En una choza chiquita con mi santa madrecita Que me dio todo su amor Xuchis, Plahuaca, tierra fecunda y florida Eres la cuna querida que jamás olvidaré Por ser mi estaco no puedo olvidar mi tierra Y aunque me encuentre muy lejos A San Cristóbal he de volver